¿Quieres lo de acá? Perfecto. Perfecto. Mirá, la idea, como te comenté al principio, nos encanta y nos dedicamos a ayudar a la gente en las empresas a mejorar su forma de comunicar. Hablemos de oratoria, hablemos de public speaking. ¿Por qué public speaking? Porque esto también, tenemos una parte que lo hacemos en inglés, lo desarrollamos en inglés y ayudamos a la gente a expresarse mejor, a ver que no tenga el famoso pánico escénico, a trabajar lo que se está trabajando tanto ahora que el storytelling, que es la habilidad de contar, de relatar una historia. Todos los días estamos contando historias. Y no tiene que ser la historia o las fábulas que nos contaban cuando eran chicos, sino que cuando estamos en una presentación, continuamente estamos contando algo que pasó. Entonces, es eso por un lado. Después, trabajar lo que es el elevator pitch, que son, esto, el mundo emprendedor lo sabe muy bien, que es justamente esos dos o tres minutos que tenés para convencer a alguien sobre una idea o sobre un proyecto. Hay una técnica. Nosotros trabajamos dentro de los workshops, trabajamos, los hacemos debatir. Armamos como si fuera un mini torneo de debate entre la gente que tenemos como participantes. Ponemos un tema, ellos se preparan y les enseñamos algunas técnicas de debate y los mandamos a debatir. Son debates de 12 minutos. Una introducción, tres rounds y un cierre. Ahora, hay una técnica que es la que se viene usando hace casi, te diría, 2.300 años, que era una técnica de Aristóteles, que era estos patos y lobos. Es una técnica de persuasión que aún hoy todavía se sigue usando en todas partes del mundo, incluso los políticos lo siguen usando muchísimo. Por eso te digo que hay cosas que a pesar de los años no cambian. Cambian los medios con los que se transmite la información, pero no la información en sí. Todavía sigue intacta. Yo estudié y hice la licenciatura en Relaciones Públicas. Siempre digo lo mismo, ¿no? Ojalá, mirá lo que te digo, ojalá me hubiera tocado vivir mi época de estudio y de recién recibido ahora. Porque en aquellos años, la licenciatura en Relaciones Públicas todavía no estaba lo suficientemente difundida, a pesar de que era carrera oficial, que se enseñaba en la UAD y en otras cuatro universidades, pero no tenía la fuerza, en la Argentina, te estoy hablando, que tiene hoy día. Hoy, comunicación, relaciones públicas, relaciones institucionales, comunicación corporativa, está todo bien, bien arriba, porque la vida en las empresas fue llevando esto a la cresta de la ola. Y me ha servido enormemente, enormemente, todo lo que allí aprendí, a pesar de haberme recibido ya hace varios años, pero me ha servido muchísimo, incluso porque el haber podido aprender muchas cosas que, a pesar de los años, todavía se siguen manteniendo intactas. Y como por ejemplo, no te hablo de la tecnología desde ya, porque era todo muy, muy acomodado en los años 80, estamos hablando de los 2000 ahora, pero muchas estrategias de comunicación se siguen repitiendo exactamente, igual que hace 30 años. Mira, aunque te parezca mentira, somos dos. Dos que hacemos absolutamente todo. Dos que trabajamos codo a codo. Hace ocho años, como dije antes, yo arranqué solo este proyecto, y hace ocho años, Marcela Carrillo, mi mujer, ella es profesora de inglés, tiene más de 30 años de docencia, y de trabajar, es profesora de inglés, trabaja entrenando gente en las empresas en inglés, y hace ocho años aproximadamente, ella estaba dejando todo lo que era la docencia, y yo le dije, ¿por qué no hacemos la prueba de trabajar juntos? Y era una prueba, porque todo el mundo cuando les digo, mucha gente cuando les digo, sí, porque somos matrimonio, y hace 23 años que estamos casados, decía, ¡guau! Qué riesgoso mezclar, digamos, la familia y el matrimonio con lo laboral. Y empezamos a ver, y hay muchos matrimonios que trabajan juntos. Hay matrimonios de contadores, hay matrimonios de abogados, digo, porque los conozco, y los conocemos. Pero de todas maneras, esto fue una prueba piloto que hicimos. Y afortunadamente, hace ocho años que estamos trabajando juntos, y yo se lo agradezco enormemente, porque me hacía falta una pata, que yo no tenía, que era la pata docente, la pata de la metodología, que yo no tenía, y que ella la aportó. Y de hecho, el programa que yo hacía originalmente, desapareció. ¿Por qué? Porque lo fuimos reemplazando con cosas nuevas que iban surgiendo. Y eso es lo que realmente, una de las cosas principales que yo tengo que atribuir al haberla incorporado y haberla sumado a todo este proyecto que nos ha dado y nos sigue dando tantas satisfacciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!